O sea, con una buena faja, todas quedamos igual que Sofía Vergara. Bueno, pues entonces dinos cuál es el truco para elegir la ropa interior perfecta, para vernos con 15 libras menos. Así es, bueno, vamos a comenzar mencionando rápidamente que la ropa interior, sean los brasieres, es increíble y súper importante que las mujeres vayan y se ajusten bien los brasieres, porque el sostén tiene que estar del tamaño adecuado. Si no lo es, nos puede hacer lucir un poco más viejas, más gordas y es importantísimo. Y estas telas que son hechas de telas elásticas y estas fajas, hay que medírselas y lograrlas en nuestra talla para poder lucir mucho más delgada y trajimos unas modelos. Ok, pues entonces vamos a ver a la primera modelo para que tú entonces nos vayas contando. Vamos a ver, aquí se ve divina. Aquí vemos María Alejandra, tiene una faja que es como un tipo boy short, que la usa mucho Kim Kardashian y es fabulosa porque nos hace, nos sube un poco la cintura, es alta hasta el busto y lo que nos ayuda es a mostrar nuestra figura un poco más curvosa y más delicada y a la vez nos sentimos más altas. También aquí estamos viendo en el look del antes y después, que también usar los tacones al cambio de zapatos altos y bajos nos hace lucir un poco más altas y alarga un poco la pierna y así fácilmente le podemos copiar ese look a Kim Kardashian. Ok, aquí adelantico, mi reina, para que ustedes vean en pantalla el antes y el después. Antes y ahora, ¿cómo se ve después de tener colocadita esta fajita que es perfecta? De la misma forma te ves divina, pero siempre estos truquitos ayudan. Todos los truquitos, es que no importa la talla, no se trata de que seamos gordas o no, es todas las ayuditas nos ayudan un poco más, digámoslo así. Cuéntanos de qué están elaborados este material, estas fajitas. Estas fajas hay de diferentes marcas, obviamente, diferentes telas, pero lo que queremos buscar es que tengan mucha resistencia y que sean muy elásticas. Entre más elásticas y más resistencia, nos van a apretar un poquito más. Y siempre mídetelas en una talla que sea más pequeña a tu talla y que tengan, digamos, ajustes variables para poder apretarnos más. Y eso, obviamente, no nos queremos apretar tanto que no podemos respirar, pero lo que más podamos aguantar. Aquí vamos a ver que los hombres también. Vamos, los caballeros en casa, a prestar mucha atención porque los hombres también pueden esconder las libritas que se han ganado uno en estos días. ¿Saben, caballeros? Francisca, hay fajas para hombres. Eso es maravilloso porque los hombres también comieron un poquito de natilla, mucha natilla y buñuelos en las fiestas. Entonces, sí hay fajas para chicos y esto nos ayuda a ellos. En el caso de ellos, usualmente, es tapar un poco la barriguita. Y un buen truco, en caso de que no encuentren las fajas, aunque las podemos encontrar en el Internet, es un blazer. El blazer alarga el cuerpo del hombro. Eso ayuda muchísimo. Muchísimo, nos ayuda a todos. A las mujeres también, un buen blazer esconde todo. Y no tengan miedo los hombres y no tengan peno. Busquen estas fajas para los hombres que apretan y miren el antes y el después que podemos ver lo que automáticamente coge. Y Diego se nos ve 10 y 15 libras un poquito más y nos ayuda a ver hasta más altos. Diego, sabes, te ves divino, pero yo quería hacer hincapié en lo que tú acabas de mencionar. Para los hombres muchas veces es más difícil encontrar estos truquitos porque también como que le da pena. No, no hay pena. Y usted dice a buscar una fajita o ir a encontrar lo que sea que le convenga para verse bien. Ustedes también se lo merecen, caballeros. Así que a tomar en cuenta el consejito que les está dando nuestra querida Susan. Búsquenlas en el internet. Y si no quieren ir a la tienda, no vayan a la tienda. Búsquenla y nadie va a saber. Así como nosotras las mujeres y los famosos es un secreto. Perfecto. Entonces vamos a ver a la próxima modelo para que vayan agarrando sus ideas. Bueno, aquí vamos a ver a Valentina que está en un vestido hermoso. Ella está lista para la próxima fiesta que viene el año nuevo. Y obviamente aquí viendo el antes y el después, estamos viendo que Valentina también, aunque los tenis están de moda, se ven los tacones. Y los tacones automáticamente le alargan a ella las piernas, se ve más alta. El corte de B también nos gusta muchísimo. El uso correcto del sostén, lo repito porque es muy importante. A veces los ajustes del sostén nos ayudan a subir y eso ayuda a que nos veamos más delgados. Y ayuda a que los hombres estén hacia atrás. Y obviamente con la buena faja aquí inmediatamente Valentina es hermosa, pero se ve todavía más hermosa y lista para su pasarela roja con una buena faja. Ahí está. Perfecta la recomendación. Me encantaría que por favor podamos ver a los modelos que ya pasaron con sus respectivos antes y después. Para que ustedes en casa se convenzan totalmente de que usar una buena faja le puede salvar la vida en estas fiestas. No, nos podemos sentir un poquito más y así comemos un buñuelito de más, un postre de más y no nos sentimos tan mal. Incluso nos inspira un poco para ir a hacer ejercicio porque nos aguanta, nos vemos más altos y estamos listos para el 2020. Y a pesar de todo me voy a parar y voy a ir para allá para también tocarlas porque las veo que están como sumamente cómodas. Todas ustedes a ver, a ver Diego, muy bien. Ven a pesar de que dices que eliges un material que sea fuerte pero también que nos permita poder manejarnos con muchísima libertad porque hay que bailar este 31. Claro, hay que bailar y sentirnos cómodos pero sí ayuda como a limpiar, alargar, a vernos más delgados y creo que bueno, hemos visto que los artistas lo usan y ya incluso las podemos usar no solamente ropa interior pero también se puede dejar ver un poquito la ropa interior y eso también es parte del look de los famosos. Y claro, si Sofía Vergara puede y las Kardashian, nosotros en casa también. Nosotras también. Muchísimas gracias mi querida Susan. Gracias.